Seguro que va a ser un partido muy intenso porque ellos tienen una buena intensidad de juego, así que creo que va a ser un partido muy entretenido porque nosotros también sabemos la debilidad de ellos y bueno, tenemos que tratar de estar concentrados, bien parados, tratar de aguantar seguro los primeros 20 minutos que van a ejercer mucha presión y de ahí en más tratar de hacer nuestro juego, también tratar de aprovechar los espacios que por ahí ellos nos dejen a nosotros y tratar de golpear así, y después tratar de hacer nuestro juego, que nos gusta jugar con la pelota, nos gusta tocar también, así que cuidar los detalles porque tienen jugadores de mucha jerarquía y en cualquier momento te pueden lastimar. Estuvimos hablando la otra vez en el plantel con los profes, siempre le hacemos un partido y ojalá este domingo no sea la excepción de poder ir y jugar un buen partido y de traer los tres puntos. Gracias. Gracias.